Y con la música de la marcha del deporte, recibimos al prestigioso periodista José Luis Ponsico de Mar del Plata. ¡Bienvenido, Ponsi! Gracias, Martín, acá en la casa de un gran amigo de muchos años, calle San Luis al 3500. Es un día soleado, primaveral, Mar del Plata, tan linda Mar del Plata. ¿Cuánta gente ha disfrutado Mar del Plata gracias al peronismo? Y tenés acá, hay un antes y un después, fines, estamos hablando de fines de los 40. Te diría que a partir de lo que se llamó el turismo social. Y el cambio, llamémosle edilicio, si querés. Una ciudad creste, un balneario como si fuera Villa Gesell, acá hasta el 45, si vamos a ir en el tiempo, en la dimensión del tiempo. Y después otra ciudad. Para que tengan una idea, para que tengan una idea, vos, los oyentes, los amigos, entre fines de los 40, comienzos de los 50, hasta el 60, por el fenómeno de la propiedad horizontal, en la avenida Colón, entre la plaza Colón, o sea, hasta la Loma, se construyeron 12.000 departamentos. Mirá vos. ¿Y cuánta gente de clase media pudo adquirir uno, no? Bueno, calculé que era una ciudad de 200.000 habitantes, en el primer peronismo, y te diría yo que en los 60 ya había duplicado la población. En el 76, cuando muchos de mi generación, incluido el que habla, nos tuvimos que ir, ya era una ciudad de 420.000 habitantes. Y qué reacción tremenda la de la clase oligárquica, de ver a los morochos laburantes disfrutando de las mismas plazas que ellos, ¿no? Bueno, el fenómeno, yo recuerdo una charla con Claudio Orellano, que estaba cubriendo la temporada, y de esto deben haber pasado 6 años o un poco más. Entonces, la conclusión de la charla era que era uno de los pocos balnearios en el mundo donde podían ver a ni a ricos y gente, digamos, clase trabajadora, humilde, al mismo tiempo. Ahí estamos escuchándote con Claudio Orellano, con Horacio del Prado, con Diego Carbone, con Norita Lafón, toda la banda atenta a tu palabra. Vamos a hablar, bueno, gracias Martín, cómo se nota que me crees. El asunto sería así, el fenómeno de ayer fue la aparición con bombos y platillos, llegado del País Vasco, de Ike Muniain, el jugador, el mediocampista ofensivo de San Lorenzo, que ya promovió casi todo un fenómeno, la gente ya se pone en remera, las chicas, los jóvenes, con el tema de la figura de Likler, que además hizo los dos goles, uno de penal, tomó la responsabilidad de él, porque había que partear ese penal. El partido estaba 0 a 0, Banfield defendía bien, el penal se lo hacen al delantero a cuello, que extrañamente Isúa no lo oponía, Romagnoli lo hizo titular y le está dando resultados. Es un flaco que encara y va para adelante, le hacen el penal y el Vasco agarró la pelota. Es que no es común que alguien, que hizo 15.000 kilómetros, que no conocía a Buenos Aires, no conocía a la Argentina, no sabía lo que era San Lorenzo, que alguna vez le habían dicho que River y él tenía alguna idea, y de pronto se transformó en el bastonero, y el penal lo pateó muy bien, y después en la jugada del segundo, él participa del arranque de la jugada, un contragolpe de San Lorenzo, la cruz a la derecha, había vuelto Cerruti, que estuvo lesionado ocho meses sin jugar, pero es muy rápido, mantiene su condición de delantero veloz, y el Vasco va por al medio, pero va a buscar como si fuera Luis Artime, Carlos Bianchi, Hernán Crespo. Cerruti hace la clásica, de borda y casi sin mirar, mete un centro muy fuerte al punto del penal, porque sabe que alguno va a llegar, y el que llegó era el hombre del País Vasco, ganó San Lorenzo. El recuerdo, y ahora viene la otra, que es la historia, San Lorenzo en el 39, creo que lo hablábamos ya alguna vez, había venido a la selección del País Vasco, había una gira por América del Sur, en plena guerra civil española, ya estaba concluyendo, esto fue en mayo del 39, les avisan, no había todo el sistema informático que hay ahora, les avisan a los del Atlético Bilbao, Isidro Langara y Ángel Subieta, que la cosa se había puesto muy mal, listas negras, gente fusilada por el franquismo, que no volvieran enseguida. Ese era el mensaje. San Lorenzo se entera y los contrata. En la gira habían jugado por México, habían visitado varios países, plena guerra civil y ya en el final. Bueno, para hacerla corta, Isidro Langara, de los últimos, el Oso Prato, un metro ochenta y algo, noventa kilos, un nueve de área potente, el tanque rojas, le dice a los directivos de San Lorenzo, necesito por lo menos quince días para ponerme en forma, yo tengo un físico grande, se lesiona el nueve, San Lorenzo en el 39 no estaba para pelear el campeonato y tenían que jugar contra River en el viejo basómetro. La cuestión es que un directivo le dice, si lo llevamos a los baños turcos, lo preparamos un poco, baja dos kilos, necesitamos que juegue. Bueno, fin de la historia, debut al Ángara, mayo del 39, hizo cuatro goles, ganó San Lorenzo 4-1. Ojo, River, Moreno, Pedernera, Pepe Minela, no era un mal equipo. Langara hizo 43 goles en la temporada que va, de la mitad del 39 al 40, después lo vinieron a buscar de México. Fue un impacto, después de Bernabé, Fiderico, el mejor promedio de ese tiempo, lo tenía el gran Isidro. Lo de Subieta es otra composición, casi para una película. Jugaba en el medio, un tipo muy serio, muy buen jugador de relevo, un hombre que relevaba. La cuestión es que se queda a vivir en la Argentina, el Ángara se fue a México enseguida, con el Charro Moreno. La gente de México quería llevar jugadores de aquí para darle más fuerza al tema del fútbol que crecía allá. Se queda Subieta, juega ese capitán, junto con Basso eran las dos grandes figuras del San Lorenzo del 46. Belones, Farros, Pontoni, Martín y Silva, que ganan de punta a punta, hizo 90 goles. Esto está dedicado a Diego Carbone. Y llega la gira en el 53, que ya estaba para el retiro, Ángel, Subieta. Le pide a los directivos participar de la gira porque hacía 15 años que no veía a sus hermanos. Va de gira a San Lorenzo y acá viene un testimonio del nene San Filipo que viajó con 17 años, siendo la promesa de la tercera. Dice, llegamos al hotel y al día siguiente teníamos que jugar en el San Mames. No tuvo tiempo Subieta de hablar con nadie. Están en la previa para la foto, San Mames, 40.000 personas. Y en el alambrado del rincón del córner, un señor, en ese momento 40 años, colgado, que le dice, Ángel, Ángel, Subieta estaba ahí para la foto. Soy Jesús, soy tu hermano. Hace 15 años que no se veía. Mirá. Ese fue el recuestro y volvió Subieta, volvió y se quedó después en su país. ¿Vuelve Bianchi con Eduardo Domínguez a Boca? Bueno, esa es la jugada de Riquelme. Pero todo eso requiere, no. ¿Y hay otro avance del turco Moabé? Sí, hay varias, llamémosle, propuestas de ida y de vuelta. La gente de Boca en una encuesta lo pidió a Barros Echelotto. Hay un problema. Riquelme y Barros Echelotto no son la misma cosa. Ni en la cuestión política, ni en la cuestión, ni en la cancha. Tampoco con Palermo. Quedó muy identificado con Macri. Este es el punto. Y ahí no hay. El otro que podría ser, que no lo injusta para nada la idea del Consejo Asesor, es Gago, que está en México. Y después viene lo de Bianchi. Pero lo de Bianchi es una jugada muy... Es casi una jugada de una cantambola a tres bandas. Porque Bianchi incluye lo de Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez hasta fin de año va a seguir en estudiante. Y lo de Boca lo tiene que resolver ahora. Por ahora va a dirigir para los entrenamientos y contra Argentino Junior va a estar Mariano Errón. Que es un hombre de las inferiores. Ya estuvo dos veces de interino. ¿Bianchi qué edad tiene? El problema ahí es que no... ¿Quién? Bianchi, ¿qué edad tiene? Bianchi es del 49. O sea que... Está cumpliendo ahora, todavía no lo... 75 años. 75. Sí, Bianchi es como... Es como Babington, como Kike Wolf. Hay toda una generación que llegaron todos muy lejos, que son todos del 49. Pero Bianchi vive seis meses en... No, Bianchi vive seis meses en París y seis meses acá. Lo de Bianchi es más complicado porque en realidad... Todo indica que no tiene un gran interés, Bianchi. Un hombre que es millonario, que tiene nietos, que está en Europa. Ahí va yo, ¿viste? Me parece que no está para esto. Y entonces Eduardo... Y lo de Eduardo Domínguez podría ser. ¿Cómo? Lo de Eduardo Domínguez podría ser. Pero hay que esperar a diciembre. Claro, claro. Porque tiene contrato hasta el fin de año. Como decías, hasta el fin de año. Imposible que venga ahora, Domínguez. ¿Y el turco? El turco tiene ganas, ¿eh? Ya un par de veces adelantó algo que le gustaría. Jugó en Boca en el año 91. Hizo algunos goles. Es de la camada del mismo año de la Torre. Son nacidos en el 70. Guamé, la Torre, el negro Astrada, Gamboa. Esos son todos del 70. Y al turco le fue bien en México como técnico. Y ahora está libre. Los que están libres son Gensel, que también está en la carpeta. Guamé. Y no sé si alguno más, porque los otros están todos con contrato. José Luis, yo ayer observaba... Ayer el flaco Rinaldi, viste, me manda información, porque el flaco está permanentemente detrás de Boca. Y ayer realmente los hinchas de Boca le pegaron muy fuerte más a Riquelme que a Martínez, ¿eh? Y particularmente lo que le endilgan a Riquelme es el Consejo de Fútbol. No tanto Riquelme, sino el Consejo de Fútbol que está para... Está de más, me parece. Porque me da la impresión que los entrenadores no actúan libremente al frente de la dirección técnica. Lo que pasa, Claudio, que lo hemos hablado ya en este programa y por ahora no cambió nada. Es decir, vos no podés incorporar cada semestre seis y que se te vayan seis. ¿Cuándo? Claro, por eso te digo. Por eso te digo. Entran seis, se van seis. Tenés medio campita que llegaron y como el paso de este muchacho Miramont que tuvo que jugar sin haber hecho dos prácticas. Y es decir, todo es improvisación. Así no se puede. Tiene que haber una base. Los grandes equipos, la historia te lo marca. Por ejemplo, los matadores de esta carbone lo debes saber mejor que nadie. Los matadores con Tim, recién fueron los matadores un año y medio después que Tim armó, al principio algunos no estaban. Se fueron agregando. Beglio, Coco, esos se fueron agregando. No estaban. El Sapo Villar. Claro. Ahora, una vez que se... Esto me acuerdo de una anécdota hace mucho. Obaldo Puliese, cuando armaba la orquesta, se hacía ensayar muchísimo a los músicos. Los tenía, los tenía, los tenía. Y no terminaban nunca de debutar. Y una vez parece que les dijo a los bandoñonistas, ya están listos. Y dice, ahora, una vez que debutemos, no paramos más. Como diciendo. Una vez que estemos arriba del escenario. Y eso no se da, en este caso. No se da. Hoy es muy difícil. Hoy los pibes se van a los 16, ¿viste? Bueno, pero si vos tenés, Ricardito, si vos tenés a Rojo con 36 años, que juega dos partidos y falta cuatro. Ah, eso no. De todas maneras que no se te vaya Valentini. No, Anselmino. No se te tiene que ir Valentini, lo tenés que, bueno, renovar el contrato, darle lo que pide. Claro. Pero, Barco, 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 Barco. Sí, pero para el caso Rojo, más Valentini que Barco. Barco más para el costado. Pero, digo, los jugadores que tenía, y le sigue entiendo, es que Fernández, si se va en agosto y se va en diciembre, ¿cuál sería la diferencia? Si van a entrar igual 20 palos. Tenés que hablar con el representante, si no me lo saques ahora, que tenemos la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el campeonato, todavía podemos pelear. Ahí hay un problema. ¿Por qué se van? ¿Por qué no jugó nunca Anselmino, que parece ser un gran jugador? Bueno, no sé por qué no lo ponen Anselmino. Tenés razón, es cierto. Ahora jugó. Ahora jugó, bueno, sí. Sí, jugó lo que pasa, que una cosa es jugar en el fondo, de virtual libre, otra cosa cuando te ponen de top, pero otra cosa cuando te mandan para el lado de la izquierda. No se termina de afirmar. Es un jugador que tiene una técnica bárbara, pero vos lo tenés que poner en un lugar donde... Yo creo que de todos los defensores el que me da la sensación que no puede faltar es Lema. Ayer faltó y se notó. ¿Quién? Y Lema, para mí, es el más regular de los que están jugando. No, Lema, Lema, el partido que hizo con Lema fue bueno el de Lema, más allá de que muchas veces se lo critica con Lema. No, pero no solamente con Lema. Hubo varios partidos que jugó Lema. No, pero te digo particularmente, te digo Lema porque Lema de alguna manera le ganó a Boca muy bien y eso estalló en Boca. Eso fue un agravante. Hay jugadores que no están bien, digamos, desde la cuestión, llamémosle, psicológica, si querés, por la incertidumbre. Por ejemplo, Figal, que había tenido un buen año el anterior. A veces juega lateral, a veces juega adentro. Ayer va al cruce, tiene 10 años de primera división. Si vos vas al cruce en Córdoba, en el barrio Alberdi, con 40.000 personas que son todo contrario, partido 0 a 0 y va con el brazo abierto, podés terminar en el penal, cosa que ocurrió. Hay cosas que, y Figal es el partido con Fortaleza, en los partidos que se jugaron en Brasil, también cometió error. Entonces sí quiere decir que hay algo que está fallando ahí, no está bien ese muchacho, porque no es un mal defensor. Estuvo un buen año, hizo 5 goles, cuando llegó hizo 5 goles siendo defensor de cabeza. Pero ahora es un drama, algo pasa. Y después hizo 5 de penal, lo mismo que rojo. Bueno, ahí tenés el otro tema. No se terminan de afirmar. A Víncula le hace un planchazo al minuto. Al minuto. Víncula tiene 8 años en la selección de Perú. ¿Cómo vas a meter un planchazo al minuto? Y encima un árbitro como Roldáñez no te perdona. Lo dejó con Boca con 10 jugadores en el medio de una eliminatoria. Lema también fabricó penales al pedo. Y además un chiquito Romero tan poco inspirado, porque a mí realmente chiquito Romero como arquero no me gusta. La verdad, digo la verdad, chiquito Romero le han hecho goles pavos también. Igual ayer no era un partido para perder. Boca tuvo un par de situaciones. El arquero de Beliano le saca un cabezazo a Cavani que habitualmente termina siempre en gol. Es una jugada que ya la tienen pesada. Zenón en la posición del 8 atrasado, le pone la comba, Cavani padece por atrás, mete el caldo. El arquero a los filiol, ahí estaban 0 a 0. Después hay otra jugada que participa también el uruguayo, le abre a Ceballos, le queda diagonal, primer palo y el arquero tapa que quedó medio golpeado porque fue un tapó un bombazo. O sea que Boca las que tuvo no las pudo meter. Cuando le tocó Belgrano un penal que se podía haber evitado. Y el otro es un gol de un rebote que eso es... River quedó bien pateado, bien pateado. No, pero puede ocurrir que donde hay 10 jugadores en el punto del penal pasen lo que pasa, carambola. River le hace una chilena a los de Tempo del minuto 93. Quedó fuera después de los penales y quedó fuera de la compra. Eso te puede ocurrir y ayer tuvo la suerte Lubita, porque es inteligencia, porque tiene experiencia, se puso en un lugar donde podía ocurrir el rebote. Eso también es un dato de la inteligencia. Y además juega lo que vos decís, José Luis, ¿no? 40.000 personas en contra, una cancha que es chica, pero la cancha de Belgrano es muy chica, la pelota va de un lado a otro así rápidamente, complicado, ¿no? Sí, pero Boca no hizo tres pasos seguidos. Negro, no hizo, no hubo tres pasos seguidos. Hay jugadores por la formación, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y a eso agregale que antes del segundo tiempo te quedaste sin el mejor jugador por la lesión a Medina que le pegan de atrás, que ya se dijo que tiene una lesión no grave, pero le impide jugar el partido contra Argentino Junior. El mejor que tiene Boca en el segundo tiempo ya no lo tenía. Bueno, está bien, Riquelme mostró que cuando apuesta por algo lo sostiene a muerte a pesar de los fracasos, lo cual habla bien de él, no sé si como conductor del proceso de Boca, Bostero, pero a nivel personal ya sabemos que Riquelme tiene mucha personalidad y actúa de acuerdo a sus códigos. Bueno, y eso se lo respeta a él, digamos, pero él también tendrá que aprender. Aquel académico británico que decía, King Robinson, que decía que el mayor recurso del aprendizaje en el ser humano es el error. O sea, si vos te equivocás con las compras después tenés que afinar las punterías. Yo creo que igual creo que Riquelme tiene que apuntar al consejo, José Luis, ese consejo no sirve para nada. Tiene que ser Riquelme que hable con el entrenador y listo. Y el entrenador tener más libertad de acción. Yo la verdad que lamento que haya renunciado Martínez, te digo la verdad. Yo no, yo no. No, yo sí. No pienso mal de él pero no me sirve. A mí yo le hubiese dado más oportunidad. Lamentablemente el consejo de fútbol mete mucho la mano ahí y no podés trabajar. No, bueno, que no meta a la mano nadie. Será una cosa para consultar que consulte Riquelme. consejo la mete, perdón. Bueno, mientras que Riquelme no le dé tanta pelota está bien. Pero que le da pelota ese es el problema. que no es lo mismo dirigir. El próximo partido ¿no? El próximo partido en la bombonera aguantalo. Y sí, va a ser complicado. Va a ser complicado ¿por qué? No, si Martínez seguía el próximo partido era en la bombonera. No, ojo. No, si vos tres derrotas seguidas Boca hace mucho mucho tiempo que no tiene... Y además digo Martínez venía invicto en los clásicos y pierde dos clásicos seguidos ¿no? Con Racing y con Riquelme. lo que pasa es que es una moneda al aire porque contra Racing faltaban 11 minutos. Ahí hubo un gran acierto de costa que metió a Quintero y a Roger que no estaban siendo titulares y tuvo la fortuna Racing que un tiro libre de una infracción que la fabricó Quintero bueno, ya lo hemos analizado hace 15 días. Se la pone en la cabeza a Roger y un partido que pintaba para empate Boca lo pierde faltando 8 minutos. Contra River River toma precauciones para que Boca no le gane de arriba. Pone ese muchacho Gatón y un metro 87 para tratar de parar los centros que tira Blanco que Boca llegó 8 a 8 goles por centro de Blanco y cabezazo de Cavani. Y resulta que después le hace partido le gana en el medio o sea pintaba para empate y era un buen resultado para River porque le faltaban 5 jugadores sin embargo bueno acierta Gallardo y Martínez no pudo acertar bueno entonces y anoche no estaba para perder Boca ha tenido mala suerte no ligó nada este Martínez para mí no liga yo también coincido con vos en eso que no ligo nada coincido pero bueno Gallardo siempre nos hace partido Gallardo nos tiene de hijo la verdad es eso no pero no hay jugadas de de acuerdo entre los jugadores no hay en eso coincido con vos el otro tira centro el otro entra y cabecea no existe eso no hay comunicación entre el medio campo y la defensa eso se vio con River eso que dice eso que dice Martín lo tuvo en un momento duró poco pero recuerden cuando Boca le gana a Newell 3 a 1 en Rosario con X bien con Zenón bien antes de la ida a los Juegos Olímpicos porque eso también le jugó en contra Boca Boca los 5 jugadores que tuvieron 25 días afuera y encima Argentina no ganó y ya cuando volvieron ya el rendimiento de Zenón no era el mismo el del X se quería ir el X ya había hablado con el representante si no me voy ahora no me voy más y bueno ya era otra historia pero hasta ahí no estaba mal no verdad verdad y se cayó y sin X también se cayó claro sí señor sí señor después la ida de Barco también influyó pero Barco es más de fantasía no no pero Barco proyectaba y generaba peligro pero Blanco hace el laburo muy bien también es un gran puntero es como Acuña es un gran puntero Barco era un jugador con una proyección tremenda sí pero era más fantasía más juego lindo en vez Blanco es mucho más eficiente bueno lástima que no meten goles Boca tuvo una muy buena cantera porque no es el laburo de él hacer goles es darse no no yo no digo Blanco digo lástima que no meten goles porque Blanco se proyecta bien pero no meten goles bueno pero eso depende de los centrales y bueno listo es un desastre Boca Ponzi algo me querías decir Horacio no Diego te habla ah Diego profesor vos sabés que ayer hubiera cumplido años un querido amigo con el que compartimos muchas tardes de sol y falleció 10 días antes de su cumpleaños en 1983 jugador director técnico delantero por izquierda gran goleador hizo 542 goles 317 oficiales 225 en amistosos y fue un monstruo de nuestro fútbol pero no jugaba en Boca Juniors precisamente también fue director técnico y quisiéramos recordarlo le decíamos ¿en dónde estaba? ¿en qué club? estoy patinando le aviso y te estoy diciendo que el querido Angelito te estoy hablando ah la bruna claro si es de septiembre si no seguro no no de la bruna tuve oportunidad de tratarlo no extraordinario jugador y lo vi yo era pibe pero lo vi de los últimos que vi por no estar en posiciones fijas jugar a espaldas del rival moverse permanentemente este chico Julián Álvarez que casi que ni necesitaba gambetear cosa que le pasaba a Angelito hizo 25 goles en 45 50 días y me hacía acordar mucho a los movimientos de la bruna que no necesitaba gambetear siempre encontraba el hueco de derecha de izquierda entrando por atrás del defensor buscando el rebote las media vuelta tenía una y además para que les va a doler a los muchachos es el que más goles le hizo a River 16 goles le hizo a Boca 16 goles pero además este yo recuerdo algunas anécdotas de mi acercamiento con todas las glorias en el allá por hace 25 años un día hablando el Beto Menéndez no ya había fallecido a ver quién era hablaban de por qué Hermindo Negan siendo un crack a River no había ganado campeonatos y que había habido un momento que lo habían estado hostilizando esto en un café y Menéndez dice lo que pasa es que Hermindo llegó tarde porque ya no estaba a la bruna dice porque a nosotros dice a Sibori y a mí fue fundamental para el despegue en la primera de River Angelito porque Angelito te ubicaba en la cancha Angelito te hablaba Angelito te decía lo que tenías que hacer y eso Hermindo no lo tuvo esto me quedó grabado mira hablando de hablando de grandes entrenadores no de la crisis de directores técnicos que hay creo yo este mes de octubre se van a jugar las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana razón por la cual va a venir a Avellaneda el Corinthians dirigido por Ramón Díaz que es uno de los más grandes entrenadores de la historia internacional campeón en todos lados y que en la Argentina es casi no considerado a la hora de hacer lista de posibles entrenadores no algo para Boca ¿no? aunque yo lo tentaría también no pero en River y en San Lorenzo lo quieren Ramón es ídolo en River si River se va a la B no se va a la B lo dirige Almeida vuelve que enseguida se hace cargo Ramón y gana el campeonato y le gana a la Copa Monera que fue el partido decisivo no en River no lo que pasa y después San Lorenzo fue campeón con parte de los jugadores que se había llevado de River en 2007 no pero no ha dejado una huella Ramón vos sabés que a mí Ramón no me disgusta para Boca vos sabés que en San Lorenzo San Lorenzo estaba en un momento futbolísticamente horripilante era una vergüenza y con Ramón Díaz debutó Mariel Plata justamente y ya jugaron bien ya jugaron bien el primer día no pero además Ramón tiene tiene una que no la tiene el único que lo supera es Pastoriza cuando gana que ella le deja eliminado a Sayere de Córdoba a 8 contra 11 Ramón se le expulsan a Rivero en el Monumental siendo el técnico de San Lorenzo por pegarle o a Bottinelli por pegarle a Falcao queda con 9 y en la previa había ganado San Lorenzo 2 a 1 y en ese momento River se le pone 2 a 0 o sea si vos te quedas con 9 en un Monumental te rajan 2 y faltan 20 minutos tenés que llamar al micro pongan el micro en marcha empata San Lorenzo con 9 pasa San Lorenzo y se queda River lo que pasa es que yo creo que el árbol de San Lorenzo no se acuerda nadie fue en el invierno del 2008 extraordinario le paró el equipo como aquella vez Pastoriza eso me acuerdo él ha hablado con el pato dice le tienen que sobrar los 3 que tienen ellos demás que queden allá adelante hagamos un partido que sea 8 contra 8 en el medio extraordinario lo puso a Negro Villagueres para tirar el lobsay le metieron 5 obsay a Bocanelli porque si no Tallene que estaba 2-1 arriba se iba a ir a 5 8 contra 11 y a doble pare de Bocanelli Mariano Biondi y Bertoni le empata faltando 4 minutos es la mayor hazaña que yo recuerdo de un partido que a un equipo está en infelicidad Nacional del 77 partido que se juega en enero del 78 claro era la final del Nacional que se jugó en enero tenés razón independiente River después en el 78 que sale campeón nacional independiente también se juega en enero del 79 sí señor ahora sí que la rompió Bocchini independiente con pantaloncito blanco la rompió el Bocchini exactamente exactamente sí señor ahora a propósito de lo de Muñadín que empezó Ponsigol hablando hoy que también jugó ayer el Vasco de San Lorenzo de Almagro cuando se juega el 24 de octubre que es Corinthians Racing la semifinal sudamericana el 31 de octubre es acá acá en Avellaneda quiero decir que aparte de Ramón Díaz viene el Corinthians con Memphis Depay que es un gran jugador neerlandés de la selección de Holanda un jugador que viene del Barcelona claro es decir que vamos a tener unos partidazos acá no estamos nombrando la Copa Libertadores ¿no? que tenemos Atlético Mineiro River también y Vuelta pero esto del Corinthians Racing además de un gran momento de ataque que tiene el Racing eso es un tipo raro totalmente además de te olvidaste de Peñarol Horacio Peñarol vuelve Peñarola iba a decir lo mismo iba a decir lo mismo Claudio no nos olvidemos de Peñarol un país de 4 millones y medio de habitantes deja afuera el Flamengo que solamente solamente de hinchas y socios tiene un millón y Peñarol lo deja afuera el Flamengo que era el candidato a ganar la Copa claro al Flamengo de Tite le gana sí y de los inversos Flamengo de Tite que venía iba a Tite por la revancha después de haber quedado fuera de la selección iba por la revancha con Flamengo bueno Peñarol pasó Peñarol y Diego Aguirre atención esto es para Carbone Diego Aguirre a San Lorenzo le dio resultado como técnico ojo claro es el técnico de Peñarol y está bien que le hables a Carbone porque ganó el Carbonero justamente claro sí señor sí señor el Carbonero los uruguayos son pocos pero en fútbol concentran toda la sustancia sí Peñarol vuelve al primer plano me encanta Ricardo Elvio Pavón y el Chivo me habían llevado a un programa en radio hace mucho hace un gran un gran mundial Uruguay 2010 Pavón me conocía de la época de la mutuada se juntaba todo y si te vas a saludar a alguien que estamos seguros que lo conoce y lo conoce entonces le digo hola Ricardo soy fulano oh cómo estás tanto tiempo le digo bueno lo tenemos que felicitar le digo terminó tercero Uruguay digo Forlán el mejor jugador el mejor delantero del mundial le digo hay un montón de cosas me dice José Luis cuánto hace que yo te decía Uruguay país chico y fútbol grande no me olvido más de eso pero acordate ese partido José Luis acordate ese partido glorioso donde fue héroe Suárez cuando atajó al ángulo hizo el penal para Gana y eso le valió a Uruguay pasar a la otra ronda con ese partido de Gana porque perdía a Uruguay y si no volaba Suárez y convertía el penal se iba a Uruguay quedaba eliminado y se clasificó en las escuelas de Uruguay y no sé si en las nuestras también deberían pasar cada tanto la final del 50 que para mi gusto en el siglo es la hazaña más grande Brasil había hecho 25 goles a favorito y como se definía por puntos encima llevaba un punto de ventaja Uruguay había empateado con España faltando 8 minutos y por eso llegaba a la final todo el mundo 195.000 personas en Maracaná todo el mundo no había ni creo que ni los familiares de los uruguayos habían apostado por Uruguay encima se pone en ventaja Brasil con un gol dudoso porque Winder hecho friaza y había recibido la pelota aparentemente que hace Odulio Varela la gran figura de Uruguay el gran caudillo el negro jefe agarra la pelota va hacia el referí referí inglés como haciéndole notar que había tenido que cobrar en los 6 anteriores bueno posible ya no había bar no había televisión no había nada porque estaba decretado entonces demora como 2 minutos y la gente se empieza a poner mal y Odulio le dice a los de ellos muchachos tranquilos porque esto es 11 contra 11 y los de afuera son de palo bueno fin de la película empate es que afino a los 25 y en una escapada en el minuto 37 gana la final es extraordinario Uruguay extraordinario se calcula que en la madrugada del partido se jugó el domingo 16 de julio en Río de Janeiro la madrugada del 17 solamente en Río hubo 49 suicidios es terrible bueno y Barbosa cayó en el de Nuestro el arquero de Brasil cayó en el de Nuestro no estuvo exiliado el exilio interno una hermana creo que lo llevó a Anglador Rey y ahí vivió no sé hasta los 80 años y hay una anécdota lo tomé del diario de San Pablo afuera de San Pablo que él le hacía las compras a la hermana y mucho después en la década del 80 está en la fila y ahí era conocido el cajero del supermercado que bueno Barbosa había sido muy famoso un metro 95 en la cola había gente y una nenita le dice a la madre o a la abuela este señor siempre todo el mundo habla con él y todo y de espaldas Barbosa escuchó todo de espaldas dice sí y ese fue el que nos hizo perder la final del mundial date vuelta entonces Barbosa le dice al cajero cuando se va la señora le dice se da cuenta dice si uno comete un homicidio acá en Brasil le dan 25 años dice yo ya llevo 38 de condena claro llevo 38 de condena es extraordinario y la nota que escribieron después todo esto lo hace en San Pablo la nota era Moacir Barbosa coma el arquero que murió dos veces terrible la pelota Claudio ¿estás ahí? sí estoy acá estoy acá estoy acá atentamente la pelota se la pone Julio Pérez eran compañeros jugaban de memoria porque los dos eran de nacional entonces Pérez recibe estaba dominando Brasil Uruguay cerca del área dos líneas de cuatro se la pone encortada Gilla Gilla le gana la posición al lateral Barbosa cree que va a tirar el centro se corre un poquito y se la mete en el primer palo o sea la diferencia en la vida de Barbosa fueron 20 sentidos totalmente totalmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!